Carga Olimpia, Barriero, cabeceo, sí, gol, 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 Olimpia, Juan Carlos Ferreira Eleva su pesada Su larguerucha figura Arriba gana Después el desvío Exacto, como si Fuera un remate con el pie Es un cabezazo Que se mete adentro del arco De Zonata y Rosabal El abrazo de Iván Almeida Con su padre Eber Hugo Quien celebra apretando el corazón Mirándole a la hinchada de la Olimpia Que pasa a ganar el compromiso Atención Paraguay Deportivo Por el ingreso pleno A la zona del grupo de la Copa Libertadores de América Olimpia Ya está arriba en el tanteador Esto está así Olimpia 1 Defensor Sporting 0 Dale Olimpia Vamos Olimpiando la vía Dale con la fuerza De un campeón El equipo de Olimpia Estaba teniendo mayor peso futbolístico Estaba tocando mejor Y en esta jugada La pelota sobre el sector izquierdo Y en otra de las grandes corridas Que tuvo el jugador Alejandro Silva Sobre ese sector Tira el centro preciso ¿Y quién aparece? Aquel hombre que está ahí Para mandarla adentro Aquel que tiene el olfato goleador Como Juan Carlos Ferreira Para aplicar el frentazo Abajo dejar sin chance a Jonathan Y razaba en el arquero defensor Con este cabezazo impecable De Juan Carlos Ferreira Olimpia se pone un acero arriba Jueves 31 de enero Revancha Primera etapa Libertadores de América 2013 En el Defensor del Chaco El primero del partido Favorable al equipo paraguayo ¿A los cuantos? A los 34 minutos En la primera etapa Gol número 23 De Juan Carlos Ferreira Con la camiseta de Olimpia El primero en la Libertadores El segundo Internacional Con la franja Fuera de la cancha La pelota lateral Recupera Richard Ortiz Pasó para Juan Carlos Ferreira Tocó para Freddy Vareiro Marco Ceballos Y devolvió Carlos Humberto Metió el golpe de cabeza Queda para Freddy Vareiro Arranca bien Y se lleva con panorama Entrega para la posición de Aranda Le va a pegar Aranda Tira Gol! Olimpia Duardo Aranda Un puñal Una bala Certero, tiro Me parece que dijo Esta es la mía, no la puedo desaprovechar Fulminante remate La pelota solo pudo verse cuando sacude la red Es el segundo gol de Olimpia en esta noche De clasificación a la próxima Llave número 7 de la Copa Libertadores de América Eduardo Aranda Celebra tímidamente, casi no lo hace Porque jugó mucho tiempo en el Defensor Sport Inatención, Paraguay Deportivo Olimpia y el segundo Esto está así Olimpia 2 Defensor Sporting 0 Flamea orgullosa bandera olimpeña Tu franja gloriosa de noble pendón Resurra al Olimpia sus dirigentes Y bravos leones del gran capital Rápido 1 Señoras y señores Un verdadero zapatazo Un cañonazo Un tiro pulminante Como ustedes quieran decirle Es lo que hizo Eduardo Aranda Desde unos 25 metros Un poquito acostado derecho Saca ese sablazo arriba Nada que hacer para Jonathan y Razabal Que intenta Con lo que puede buscar esa pelota Cuando se avivó La pelota estaba adentro Dentro de los piolines Para que de esta forma Por medio del zapatazo de Eduardo Aranda Olimpia consigue el segundo Jueves 31 de enero Revancha Etapa inicial de la Copa Libertadores de América 2013 En el Defensor del Chaco El segundo del partido También para Olimpia Los cuento A los 15 minutos De la segunda estafa El segundo gol de Olimpia En la Libertadores 2013 El segundo de Eduardo Aranda En el campo internacional El primero del jugador En esta temporada Y el 25 De esta edición De la Copa Libertadores de América El segundo de la Copa Libertadores de América